Gracias a la buena gestión de nuestro alcalde, Carlos Montaño, y claramente, primera vez que se realiza esta actividad, ¿no? Y gracias a él, y con la instructiva de él, de que cada año se vuelva a hacer mejor. Pensábamos que no íbamos a tener muchos residuos, ¿no? Y para la participación, pero vino mucha gente, trajeron mucho material que no se ocupa, que está botado, a veces, miren, se llenó, creo que va a venir otro camión a llevar lo que falta. Nosotros seguimos con las actividades de nuestro alcalde, Carlos Montaño, y qué más, apoyando a la Secretaría de Medio Ambiente, por el día del reciclaje, ¿no? Hemos tratado de traer todos los artefactos electrónicos que teníamos viejos y también de nuestras casas, de nuestros vecinos, y este es el premio de estas hermosas plantitas para que podamos plantar en el alrededor de la Defensoría, ¿no? Gracias a esta campaña, nosotros estamos recolectando y entregándonos a las instancias correspondientes para que se pueda reciclar, reutilizar este tipo de materiales, ¿no? Súper bien porque aprendemos más a reciclar y a promover. Que todos seamos conscientes, que reutilicemos las cosas y que no botemos basura.